La pantalla del ex que pusieron aquí, en Santiago de Cuba, al lado de la extraordinaria tienda donde se aplaza la producción y se la pasa el día entero poniendo cosas políticas todo el tiempo. El ex que pusieron cubano. ¡Suscríbete! 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 el melocotón de mi amigo, 8.25 está bien, no está tan mal, no sé qué piensa la gente café, yo me apunto la boca me voy a poner café la llave, Nescafé y así, mira usted, ahí usted Nescafé Glaston está bien, está bien, está bien, está bien aquí, nada, y ahí hay algo de insomnio y como perros calientes y perros fríos ¿Qué tal? Gracias por ver el video.